les debo el nombre del lugar porque se llama blablabla porque no sé pronunciarlo hola a todos cómo están ya tenemos que no hacer un vídeo pero hoy creo que va a ser un buen vídeo bueno porque es mi primer pequeño viaje ya tengo mi mochila mi primer viaje después de la pandemia entonces vamos a ver cómo me va esperamos que vaya bien pero mientras es el outfit de viaje es un viaje de tres horas en autobús así que esperemos que nos vaya bien uy estoy cambiando la central de autobuses por primera vez que voy a esa central y vamos a hacer un pequeño fin de semana a ver qué tal después de un año ah llegamos los zapatos pues amigos ya llegamos al destino andamos en el bonito pueblo mágico de veracruz y les digo que es mi primer viaje después de dos años estando en noruega creo no o sea desde la pandemia es mi primer viaje y pues que emociona a ver vamos a ver qué encontramos no se me va la voz perdón es que yo soy soprano las bolas chinas no es vibrato cuánto tienes de vibrato güey no sé dejamos con el iphone a ver qué me sale mil vibratos por segundo dices tú no la de una de ruiz miguel como se llama esta canción por lo bien que te pasábamos es que está muy plataforma si tú no has respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé serías a mis sueños la mejor mujer si no supiste amar ahora te puedes marchar ya para irle a su peda para irle a su peda a perdirme ¡Sálvame de la locura! ¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de las jornadas! ¡Sálvame del castigo! ¡Sálvame del castigo! ¡Sálvame del olvido! ¡Oli goli! No voy a enseñar mi cara porque estoy muy borracho. Igual que Valeria. ¡Muchas! Para eso es la abuelita. Con tus lentes ahí. Bueno, ya. Bye. Amigos, ya andamos muy despiertos por la mañana. Crudos, claro que sí, porque se puede. Ya estamos haciendo el bonito desayuno. ¡Ay! Salió Valeria, perdón. El bonito desayuno. Y pues a ver qué nos depara el día de hoy porque andamos muy mal, pero vivos, que es lo importante. Un básico en el baño. Bueno, está la lavadora. Y un básico y lo mejor es enmarcar las instrucciones para saber cómo funciona la lavadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El tío Teri y el tío Bera. Que estas casas tienen un sistema, si se queman, vienen los bomberos y puede ser como más rápido que las apaguen. Porque son patrimonio de aquí del pueblo. Entonces, no las pueden dejar. Pusieron atención. Espero que sí, porque al final les voy a hacer un cuestionario de 10 preguntas. ¡Ja, ja, ja! Andamos en una tienda de antigüedades. Hay cosas bien bonis. Esa lámpara está padre. He notado que hay un montón de librerías y algo así como que es el lugar en el que más libros leen. Entonces, está interesante también eso. Son como libros pues ya usados o algunos nuevos. ¡Lean, lean! Otra tienda de libros. Yo creo que oficialmente este pueblo que tiene todo, de hecho, le dicen el pueblo blanco. No hay una traducción en noruego, pero es como el pueblo blanco. Porque todas las casas están piadas de blanco. Entonces, por eso les decía que se me hace como muy... Esto es el Taxco en Noruega, creo yo. Y aparte de que las calles son como pequeñas. También es como muy, no sé, Guanajuato, creo yo. Las calles chiquititas, empedrado de alguna forma. Entonces, está muy bonito. Para hacer el primer viaje después de toda la pandemia, perfecto. Buen lugar. Les debo el nombre del lugar porque se llama blablabla. Porque no sé pronunciarlo. El maniquí. Buen lugar. Es super viejísimo. La mía es muy chiquita, pero entra. Más libros todavía. La bonita iglesia. Importante no manejar por aquí. No. 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 de zapata, pero como no hay caballo, con el cañón, desnuda, ahí va, gírate, justo así, te imaginaba yo, y ahorita se prende la cosa, la cosa esta y valió verga, el pedo, te vas, en la casita del ricardito, ahí, ahí, ahí vive, puerto vamos, se regala, escójale, escójale, de aquí soy, dice la valeria, es verdad, miren, tiene un forma de corazón todas las plantitas, uóralas, biblioteca otra vez, muy nacionalistas, mucha bandera, así el otro veracruzano, a ver, di algo veracruzano, hablas veracruzano, empecemos por ahí, vamos a comer un arrojón pegado, si eres, si eres, ahora aparecen estas mujeres que traen el cántaro en la cabeza, el cántaro, otra librería, amigos, se me había olvidado grabarles, pero estamos viendo la final de el muy bonito Eurovisión, como va la cosa, buenísimo, es la primera vez que lo veo en mi vida, y ando so excited con este video, les reporto bastante, a ver quién ganó, miren, ya tengo mi, 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 mi top, eh, five, ¿cómo se dice? Five, cinco, mi top cinco, y es Ucrania, Lituania, Norway, nada más, porque, pues, vivimos aquí, hay que apoyar, Finland, en Swedish, espero que gane uno de esos, porque ya apostamos 20 coronas cada uno, entonces, esas 100, sí las ocupo, eh, fuertes regresiva, después te sigo viendo el cuatro, ay, no, en serio, no sabía, ya, ya, ya no me puedo votar, ya, espero ganar, espero ganar, esas 100 coronas se las voy a rifar, a mis seguidores, a mis fans, Dios mío, te quedas, tú conmigo, vieja payasa, disculpa mi cara, me veo mal, pero, esta, es la, la casa más angosta, de tono, me permites que estoy grabando, y esto mide, como, no sé, como dos metros, creo yo, no es como, tan angosta, pero, pero está como, en esquina, entonces, obviamente, está más ancha de, y además, para allá, está como, más ancha, pero, es que interesante, no, ay, aparte, sí les dije, no, que es el, pueblo blanco, es el pueblo blanco, Eder, me dijiste, el pueblo blanco, no, sí, ayer me dijeron, no, algo así, porque todos los que están pegados de blanco, ya les había dicho, bye. Pero pegada al suelo, porque te vas a caer. Va de bureja. Unos nuestros show de rompaz. Venga, dale, dale, Reni. ¿Qué decías? Oigan, esta me lastimé, aquí, como la lita. Yo creo que los dos juntos va a ser más fácil. Órale, una, dos, se encuentran en medio. Ay, el re lindo, va a ver. A ver, me quito ya, para que no te hagas. No, 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 al contrario, tú le ayudas, porque pones presión en la... ¿Le ayudas? No creo, eh. No, te aseguro que te vas a caer más rápido, si no, Eder te va a caer. Es de rapidez, a ver, rapidez, a ver, rapidez, a ver, una, dos, tres, rápido. No, mames, no. Ya ves, te dije, Eder te da la presión. No, esto es horrible, no lo hagan, cuídense. Ya nos íbamos hasta arriba, a la cima, a ver la vista. Está libre, ¿no? Está bonito. Otra librería, otra librería, otra librería, más libros. Y los puedes comprar y ahí le echas el dinero por el hoyito. Este hoyito, ahí le echas el dinero. Me dice, ¿pero y cuánto te dicen que tienes que poner? ¿Qué es lo que te dicen que tienes que poner? ¿Qué es lo que te dicen que tienes que poner? Esto es genial. ¿Qué es lo que te dicen? Amigues, pues ya es lunes, ya nos vamos. Ya estamos esperando a que acabe la piche lavadora para ya irnos y apagar todo. Y pues nada, este fue mi fin de semana y ya es lunes, ni siento que sea lunes, siento que es como domingo. Y pues esto es lo que pasa cuando me junto con estos animales, un fin de semana. Pues ya vámonos. Todas, se nos acabó el fin de semana. Y está lloviendo. Y pues nada, ya nos vemos en Oslo. Adiós.